Gracias por continuar con nosotros. El pasado 19 de febrero se realizó en el barrio La Calzada un consejo de seguridad descentralizado. Policía, ejército y entes municipales hicieron presencia en este sector del municipio. En Sonzón se vienen presentando situaciones de inseguridad que requieren la atención de las autoridades. Con este motivo, desde la Administración Municipal, en compañía con miembros de Fuerza Pública, se está conociendo de primera mano la situación de los sectores más vulnerables. El día de hoy les vamos a contar un poco sobre las estrategias que viene adelantando la Administración Municipal en relación al tema de seguridad y convivencia ciudadana. Una de las estrategias que el alcalde Juan Diego Zuluaga quiere implementar en el municipio de Sonzón es básicamente lograr hacer acciones descentralizadas en los diferentes barrios y los corregimientos del municipio. Esto con la finalidad de que la comunidad tenga más cerca a la fuerza pública, a la institucionalidad, a la administración municipal. Y de esta manera podamos hacer un trabajo pedagógico y contrarrestar algunas acciones y problemáticas que se han venido presentando en el municipio de Sonzón con relación a la convivencia y a la seguridad de nuestro territorio. Estas estrategias se seguirán implementando en otras zonas del municipio, esperando que la voz de la comunidad sea escuchada y atendida. El pasado lunes 19 de febrero se llevó a cabo ese primer encuentro comunal en el barrio La Calzada, donde agrupamos varios presidentes de Junta de Acción Comunal de varios de los sectores aledaños a este barrio. Adicional a eso fuimos con presencia de toda la institucionalidad, estuvo la policía, el ejército, el gaula del ejército, el INPEC, participación ciudadana, la secretaría de gobierno, varias dependencias descentralizadas como Aguas del Páramo, hospital, en fin, fuimos toda la institucionalidad a acompañar al alcalde, a tener un diálogo con las comunidades, un diálogo de concertación de necesidades y también pues obviamente a hacer presencia institucional en el territorio. Se espera que los resultados se vean reflejados en las posibles soluciones a las problemáticas sociales que presenten en cada uno de estos encuentros. El próximo 8 de marzo se llevará a cabo también ese encuentro en el corregimiento de San Miguel, allá pues vamos a hablar de temas también relacionados no solamente con la convivencia ciudadana, con la seguridad del territorio, sino también el desarrollo institucional y de territorio que converge a lo que es estos territorios del Magdalena Medio, en específico San Miguel. Por lo tanto, pues hemos enviado invitaciones a los alcaldes de Norcasia, de La Dorada, de Puerto Triunfo, de San Luis, algunas instituciones del orden público y privado, a la fuerza pública, a la gobernación de Antioquia. Esto con la finalidad, como se los he mencionado, de continuar con el desarrollo de estrategias sociales y comunitarias más cercanas a las comunidades en los territorios. Problemas que tienen las personas en temas de convivencia ciudadana, problemas de linderos, se corren los linderos, problemas de convivencia entre vecinos, problemas de las familias que tienen en este momento dificultades con sus hijos. Entonces, vienen acá a decirnos que por favor les ayudemos con esta situación. Entonces, el trabajo que desde la administración se quiere implementar con la fuerza pública es lograr desarrollar estrategias conjuntas, comunitarias, para construir un mejor Sonson.